¿Cómo cambiar la crianza machista y todos esos patrones familiares que nos han sido heredados generación tras generación? Si tú también te preguntas, ¿cómo podríamos empezar a cambiar todo eso que está tan interiorizado en nuestra cabeza? Este video es para ti. Yo soy Lucía Beltrán, la mona soy yo y soy mamá. Y por supuesto, algo que yo he querido trabajar un montón es este tema. ¿Cómo hacer para no repetir patrones de crianza con mi hija? Y uno de los más importantes tiene que ver con el machismo interiorizado que tenemos en nuestra cultura. En un video anterior también estoy hablando sobre crianza feminista y creo que es un tema que nos persigue un montón porque queremos hacerlo bien para nuestros hijos e hijas. Así que en este video vamos a hablar de cinco puntos muy especiales. Los roles y los estereotipos de género. Respetar la diversidad Valorar la afectividad Hablar, entender, estudiar, ejercer los derechos sexuales y reproductivos Y cuidar el cuerpo y la salud. Estas son las cinco características que yo creo súper importantes para poder empezar a cambiar toda esta crianza que nos ha dejado bastantes problemas en nuestra vida cotidiana y nos dejó en terapia prácticamente. Adopté una gatita que se llama Isis Tiene tres meses. ¿Qué son los roles y los estereotipos de género? Y esto tiene que ver con la crianza desde chiquiticos. Así ustedes sean papás o no sean papás y quieran definitivamente cambiar todo esto que tenemos tan internalizado, lo más importante es los roles y los estereotipos de género. Debemos cambiar absolutamente qué es lo que creemos que tiene que hacer una mujer y qué es lo que creemos que tiene que hacer un hombre. En todos los aspectos, no solamente el hacer en lo laboral o en el actuar, sino también en cómo se viste, los gustos personales, en todo lo que tiene que ver con el ser. Hoy en día, no sé si a ustedes les pasa, pero en TikTok se habla un montón sobre energía femenina y energía masculina. Y bueno, aunque yo tengo como algunas cosas que estoy a favor y otras en contra, lo que definitivamente no estoy a favor es la repetición de los roles de género. Ahí nos hablan mucho sobre que la energía femenina tiene que ser mucho de recibir y que la energía masculina es el del proveer. Y el solo hecho que tenga ya el nombre de energía femenina y energía masculina, pues nos conflictúa un montón. A mí me gusta mucho más cambiar esos términos que de hecho se lo escuché a otra creadora de contenido y me gusta más el término energía del ser y energía del hacer. Energía domable y energía indomable. En otro video, si ustedes quieren, pueden dejármelo en los comentarios. Podemos hacer un video súper largo y explicativo sobre lo que es de energía femenina y masculina y cómo esto te puede ayudar un montón en tu vida laboral, en tu vida relaciones interpersonales y amorosas y en tu vida cotidiana. Pero volviendo a los roles de género y volviendo a los estereotipos. Es súper clave que cuando los bebés son súper chiquiticos, tratemos de no encasillarlos tan rápido. Es como si por los genitales ya se supiera exactamente cuál es el color de ropa que le va a gustar o que le vamos a poner e incluso los deportes que les pueden gustar. Los niños cuando son chiquitos no distinguen entre niño y niña. Ellos lo aprenden por imitación de los grandes. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros pensamos, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestro cotidiano, ellos lo ven y lo aprenden. Date cuenta lo que tú mismo repites en tu día a día, lo que a ti te gusta. Les voy a contar una anécdota. Estábamos en el centro comercial con una prima y mi prima le estaba comprando unas chancletas a su hermano y ella me preguntó, ¿estas chancletas son de hombre o son de mujer? Desde ahí empecemos a deconstruir lo que creemos que es de hombre o es de mujer. Los colores no tienen género y aunque sabemos que es muy incómodo para algunos hombres utilizar chancletas rosadas, pues bueno, eso ya tiene que ver con el gusto personal. No tiene que ver con que esa chancleta haya sido diseñada para un hombre o por una mujer. Ustedes dirán, pero es que las chancletas ya están hechas para un cuerpo específico, son pies. Son pies. Y yo sé que hay hombres que tienen pies chiquitos como hay hombres que tienen pies muy grandes, igual con mujeres. Hay mujeres que tienen pies chiquitos, hay mujeres que tienen pies gigantes. Yo soy una de las que tiene pies grandísimos y a mí me cuesta muchísimo encontrar zapatos de mi talla porque soy talla 40. A mí sí me toca comprar a veces zapatos de hombres porque los zapatos no tienen género. Más bien, en vez de preguntarnos si esto es de hombre o esto es de mujer, preguntemos ¿a ti te gusta este o este? Démonos cuenta que en nuestro cotidiano, en nuestro día a día ya tenemos tan implantado en la cabeza esto que a veces nos cuesta mucho, por ejemplo, ver a una mujer que es obrera en una obra de construcción. O a veces se nos hace rarísimo ver a un hombre cuando es enfermero. O cuántas veces tú a tu casa has llevado a un hombre para que te haga el aseo general de tu casa. Todo ese tipo de cosas son los roles o estereotipos que tenemos implantados en nuestra cabeza. Ahora pasemos al siguiente punto y es el de respetar la diversidad. Esto es clave porque cuando aprendemos a respetar la diversidad, no solamente en orientaciones sexuales, sino en todo el sentido de la palabra, también aprendemos a respetar la diversidad corporal. Y aquí volvemos con el tema del estereotipo. Creemos que las mujeres deben vestirse de una manera, pero también creemos que las mujeres deben tener una estética particular. Y cuando se sale de esa norma, entonces raya, entonces hay burla, entonces hay comentarios malucos. Por ejemplo, si tú eres mamá o eres papá, evitemos comentarios como Tengo que bajar ya de peso o mirarte en el espejo y empezar a criticarte delante de tu hijo porque tu hijo va a escuchar absolutamente todo y va a entender en la cabeza lo que está bien o lo que está mal. O lo que cree que es bueno o es malo o lo que cree que es feo o es bonito. Y todo eso justo porque te lo escucho a ti. O si estás viendo un programa de televisión y haces comentarios como Ush, ese actor cómo se engordó. Ush, esa actriz cómo está de acabada. Acabada. O sea, es que sí, yo he escuchado esos términos. Eso es no aprender a aceptar la diversidad. Hay diversidad corporal, hay diversidad étnica, hay diversidad racial, hay diversidad en orientaciones sexuales, etc. Es importantísimo que aprendamos a aceptar y valorar la diversidad. Nuestro mundo es pluriétnico y cultural. Y es clave que podamos aportarle eso a nuestros hijos y a nuestro propio pensamiento cotidiano. Hablando de identidad, identidad sexual, orientación sexual, expresión sexual. Ahí es cuando tenemos que enseñarle a nuestros niños que pueden utilizar el color que les plazca. Y también explicarles por qué existe diversidad en las familias. Por qué hay dos hombres con un niño adoptado o dos mujeres con un niño adoptado. O por qué hay mamás que no están acompañadas de un papá, por ejemplo. La diversidad en que existen niños adoptados. Y eso no tiene nada de malo. Incluso esas frasecitas que sí hacen mucho daño cuando dices Usted es el recogido de la familia, usted es el bicho raro, Ay, se nota que usted lo dejaron en la basura, cuando chiquito. Ese tipo de comentarios son súper fuertes, malucos, dañan un montón. Entonces démonos cuenta que no aceptamos la diversidad en un montón de ambientes. Y eso también es generacional y de crianza. Eso también es cultural. ¿A ti quién te dijo que estaba mal utilizar esos colores? ¿O quién te dijo que estaba mal que dos hombres adoptaran a un niño? Todo eso tiene que ver con diversidad. Número 3. Valorar la afectividad. Yo creo que este es un mundo en el que todavía nos cuesta hablar de emociones. Reconocerlas, aprender a manejar nuestras emociones. Cómo liberar las emociones que no nos gustan tanto, como la ira. La afectividad es 100% necesaria y también tiene que ver con crianzas machistas. Porque lastimosamente, y esto aunque suene cliché y se suene muy repetido, pues sigue sucediendo. Y es que a los hombres no los han dejado expresar libremente sus sentimientos y sus emociones. Muchos hombres no pueden llorar porque los hombres no lloran. No es cierto, ¿verdad? No es cierto. O que si las mujeres expresan mucho sus emociones, entonces están en sus días, son unas histéricas. Ay, qué fastidio que sea tan emocional. Porque nos enseñaron a esconder nuestras emociones desde la crianza, desde que éramos chiquitos. Si tú llorabas, te decían, no llore porque si no le pego por algo para que de verdad llore. Invalidando nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y eso es totalmente injusto. ¿Qué es eso de te voy a pegar para que llores por algo de verdad? Si al niño le pasó algo como, qué sé yo, se le rompió la galleta y él la quería completa y llora por eso. Para ese niño eso es realmente importante. Y hay que aprender a validar las emociones y los sentimientos. Porque cuando no hay empatía es cuando nosotros empezamos a ser unas malas personas en el mundo. Porque no somos empáticos con el resto. Y sobre todo con una criatura que está aprendiendo de emociones. Ahora imagínate, a él le dicen, no llore porque se la rompió la galleta. Porque eso no es algo que de verdad deba llorar. ¿Qué es lo que está aprendiendo en su cabeza? Mis emociones no son importantes. Y nunca vas a ver cuándo va a ser algo por lo que realmente debería llorar. Así su cuerpo le esté diciendo, esto duele, esto es importante, esto es algo por lo que deberías llorar. Pero los papás le dijeron que no llorara por eso. A nosotros no nos dejaban llorar. Nos distraían. Es como, ay no llores, mira, mira, mira el perrito, mira el pajarito. Ay, mira lo que pasó allá, como cortando el llanto. Entonces no nos dejaron expresar nuestras emociones. Nadie tampoco nos dijo, está bien que llores. Nadie nos dijo por qué estábamos sintiendo lo que estábamos sintiendo. Entonces no aprendemos a reconocer cuáles son esas emociones y esos sentimientos. Si nos ponemos a llorar, no nos dicen por qué, cómo se llama eso. ¿Qué es lo que puedo hacer cuando sienta otra vez esta emoción? No solamente el dolor, también está la rabia, también está la frustración, también está el cansancio. A veces lloramos porque estamos agotados y muchas veces no lo sabemos reconocer. ¿Qué pasa cuando no sabemos reconocer eso? Y peor aún, cuando no sabemos manejar lo que estamos sintiendo. Nadie nos enseñó qué podríamos hacer con esa rabia. Miren, quiero contarles que mi hija la otra vez, yo tenía el celular, ella quería ver algo y yo le dije, no amor, porque yo no te presto mi celular, yo no le presto el celular. Hizo esto. Hizo así y yo la ve y yo, marica, qué hermosa. O sea, es hermoso porque ella sabe que eso le dio rabia. Hizo así porque le dio rabia, pero no me agredió físicamente. Entonces estoy haciendo muy bien el trabajo. Toda mi familia está haciendo muy bien su trabajo para criar a esta niña con amor. Te das cuenta que en vez de golpearme porque le dio rabia o en vez de hacer una pataleta porque le dio rabia, lo que hizo fue... Incluso yo le he enseñado que puede golpear a las almohadas o que puede coger una almohada y gritar y así puede sacar eso que está sintiendo. ¡Guau! Que también puede utilizar su voz sin gritar. Por eso es importante aprender a reconocer las emociones. Porque cuando una persona no sabe, golpea. ¿Y saben la estadística de la violencia intrafamiliar que hay por lo menos en nuestro país Colombia? Y no hablemos de Latinoamérica. Por esa razón muchos hombres cuando están tan enojados creen que se pueden desquitar con el más pequeño. Porque incluso uno de grande vivió esa crianza. Nuestros papás nos golpeaban. Y hoy en día sabemos que golpear a los niños no es bueno y no está bien. Porque ellos están aprendiendo a solucionar todo con violencia. Y entonces volvemos a lo mismo. El hombre que le pega a la mujer es porque aprendió que a los menores o a lo que considere menor que él le puede pegar. Y aparte de todo no tiene ni idea cómo solucionar un tema de que él está enojado pues se desquita con la esposa. Todo esto de las emociones es un ambiente súper amplio. Número 4. Educar en derechos sexuales y reproductivos. La mayoría de personas piensa que la ESI, es decir la educación sexual integral, tiene que ver con enseñarles sobre métodos anticonceptivos, sobre ponerse un condón. Y no es así. Los derechos sexuales y reproductivos se pueden enseñar desde que son pequeñitos. ¿Por qué? Porque desde los dos años ellos empiezan a sentir. Y es importante enseñarles sobre consentimiento. Es decir, no lo agarres y le quitas el pañal como si nada. Puedes decirle te voy a quitar el pañal, oye voy a cambiarte la ropa, siempre avisándole, siempre preguntándole qué te gusta a ti. Incluso el consentimiento y aprender a reconocer nuestro cuerpo que lo vamos a ver en el punto siguiente. Pero miren, algo tan básico en el consentimiento como cuando ellos dicen ya no quiero más comida, hay que aprender a respetar eso. Porque significa que están satisfechos, ya no quieren más. Cuando nosotros les decimos tienes que comértelo hasta el final, no estamos ni respetando sus límites, ni tampoco estamos diciéndoles que pueden confiar en su cuerpo y lo que les está diciendo su cuerpo. Todo esto conecta un montón. Y por esa razón muchas veces nosotros ya de grandes tenemos atracones de comida y no sabemos en qué momento sucedió. Porque no aprendemos a confiar en nuestro cuerpo. No sabemos cuándo parar porque nos dijeron que teníamos que comernos todo hasta terminar. Eso es una parte de la educación sexual. La educación sexual es muy amplia y si quieren hacemos un video completico sobre el tema. Que de hecho les tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de educación sexual. Así que no te vayas a perder esa entrevista en mi canal que va a estar genial. Educación sexual no solamente es hablarles hasta que tengan 15 o 14, que las hormonas y que ya quieran tener novio y todo eso. No, desde mucho antes hay que hablar de estos temas. Porque hay que aprender a conocer nuestro cuerpo, respetar nuestro cuerpo, respetar nuestros límites, hablar de consentimiento. Incluso como les había contado antes, la expresión sexual y la orientación sexual se ve desde muy chiquitos. Y ojo, cuando un niño de 4 o 5 años empieza a decir que se quiere poner tacones o que es una niña. Hay que tener cuidado con eso porque no necesariamente es que quieran ser una niña, sino que están explorando eso. Es distinto, están explorando y hay que dejar que exploren a ver si es o no es una etapa. Eso sí es real. Pero así no fuera una etapa, aprendamos a vivir en este mundo diverso. Valoremos la diversidad. Y por último, cuidar el cuerpo y la salud. Es necesario que tengamos una buena relación con nuestra comida. Y ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con el machismo o con las crianzas machistas? Esto tiene mucho que ver también porque volvemos a lo mismo. A las mujeres como que se les enseña que el skin care, que se cuiden la piel, que se cuiden el cabello, que se cuiden bla bla bla. Los hombres no. Y hay que enseñarles que todas las personas funcionales debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo. Tengo amigos que hacen un montón de ejercicio y esto lo tienen lleno de callos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no cuidas tus manos si tus manos te ayudan para tanto? ¿Por qué no te pones guantes o por qué no haces algo para protegerlos? ¿Por qué nosotras vamos y hacemos manicure y pedicure para cuidarnos nuestras uñas, nuestros pies, nuestras manos y los hombres no? Desde ahí también estamos hablando de salud. La salud mental, la salud en todo nuestro ser. ¿Por qué no enseñamos a los niños y a nosotros también de grandes a ir al médico y hacernos exámenes de sangre constantemente? ¿Por qué nos descuidamos a nosotros mismos? El ejercicio. Porque hay muchos hombres que toman el ejercicio como algo súper divertido y genial y no sé qué. Y el fútbol y tatatá. Porque a las niñas empezaron a educarlas con unos deportes específicos y no las dejan explorar otros deportes. A las niñas también les puede gustar el fútbol. A las niñas también les puede gustar el karate. Y ahí es hacer una buena relación con el deporte. ¿Ves cómo los estereotipos nos afectan incluso el tema del cuidado del cuerpo y la salud? Incluso los papás también deben estar pendientes de las citas médicas de los niños. Deben saberse todo ese tema. De cuál es el médico, cuándo tiene las citas. De llevarlos, de entrar al médico. De saber todo este tema. Para que los niños también vean que sus papás están involucrados y que eso no es solamente un tema de mujeres o de la mamá. Déjame en los comentarios si a ti te gustaría que ampliáramos alguno de estos temas que hablamos el día de hoy. Déjalo en los comentarios y hacemos un vídeo solamente de ese tema. Espero que te haya gustado un montón todos estos consejos para poder cambiar nuestra crianza machista. Y por supuesto vamos a hacer más vídeos al respecto. Y si tienes otras ideas también lo puedes dejar en los comentarios. Recuerden que en nuestro Instagram tenemos canal de difusión. Y ahí es donde les he preguntado de estos temas. Ustedes votan. Ustedes saben qué es lo que está pasando en el momento real, en el momento exacto. Así que gracias por estar ahí. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.